Vamos a grabar un video del metro Prácticamente es la primera vez que lo vamos a agarrar A ver que tal nos ve Estamos en la Paypal Square Station Y vamos a ir nada más a una estación Vamos a otro comercial donde Maris nos va a comprar cosas bonitas El iPhone 6 Por todos lados Lo quieren vender En esta estación Ah mira una smart En esta estación de trenes Perdón, perdón, de metro Aquí está Hay tres líneas, nosotros vamos a ir a alinear Uno Aquí están las cajitas Vamos a ver Pones en inglés Y vamos a ir Es una Sí, esa Esa Píjale 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 ¿Cuál es esta? No, este es el Hanshi Road, no es esta Miren, vamos a inglés, vamos a la línea 1 Y después de la línea de arriba en la People's Square Es este, Zongi Road Ahí está, Fer, 3, somos 2, son 6 Hay que echarle 6 6 Vamos a echarle 1 de 10 para que me dé cambio Porque luego no traerá, así traigo los 6 5 Ahí le pusimos 5 Y nos falta 1, aquí traigo el 1 Aquí traigo el 1 Ahí están los 6 Ahí están los 3 boletos Listo Ok Pero vamos a la línea roja Sí, la línea roja es esta Sí ¿Qué metro tienes que pasar? Poner la maleta aquí La maleta Y ya después Yo pensé que salía del otro lado Pasamos Y ahora vamos a la 1 Ah, qué dirección Hay que ver nada más la dirección No me fijé Hay que guardarlo este Hay que guardarlo este Hay que guardarlo este Porque a la salida tenemos que volver a salir con él Creo que este metro es igual al de Pino Suárez Sí, se parece un buen a Pino Suárez aquí Pino Suárez Es que déjame ver Sí, es aquí Y nada más hay que ver la dirección De un lado va para un lado Y de otro lado va para otro lado Según yo es la del lado derecho Mi GPS me dice que es esta Vamos a ver si no me engaña mi GPS Sí, aquí No me engañó mi GPS Es una estación Miren aquí tenemos pantallitas Confirma que está grabando Es que luego Es que me pasó la otra vez Que pensé que grababa y no grababa Tiene aire acondicionado En el metro Un poco sucio Pero se ve entero Estarador está Todos los que se comunican Está muy rico el aire acondicionado Tiene pantallas Ah, miren las pantallas de allá afuera Eso está padre De más cerca no se ve Pero de lejos sí se ve Dentro de los vagones Se trae sus mapas Como cualquier metro No se ve No se ve Y ahora vamos a buscar la salida Ahí dice salida Salida No, no, no Le está en reparación La escalera Y nuevamente nos piden Para salir Insertemos este Ya salimos Tienes que insertarlo Ahora No es chingling road Mira vamos aquí Y aquí hay mapas Para buscar tu salida Exactamente Uy está en chino japonés Está en chino japonés Exit 1 La 1 Pero ya Sí Sí Si me la estoy quedando de este lado Vamos a ver si la tenemos Vamos a ver si la tenemos jejeje ¿te lo viste? si mire que dice ahí here's white road eeeh les digo que traigo aquí un gps integrado esa es la que vamos highway road highway road y hay un family mart somos amigos del family mart es la que nos alimentan estos viajes asiáticos por tercera vez consecutiva somos fans del family road digo family mart y es donde vamos a la shanghai central plaza video jajaja allá vamos en verdad ? sí y este fue el videíto del metro como ven es muy sencillo usarlo adiós y el total de este caso son 340 después en esta parte de acá tienes que ponerlos las monedas son 500 yenes y apagas está la que pagaste 500 aquí va a salir su cambio y aquí van a salir los boletos